Bienvenidos a la salsa choque, un género que pone los cuerpos a bailar, importar edad o sexo, si eres rico o pobre, negro o blanco, el ritmo que te consume. ¿Quiere que yo baile? Pues yo le voy a bailar, agarre su pareja que yo le voy a enseñar. Voy y vengo, voy y vengo, maniquí, maniquí. Vene a bailar, vene a gozar, y demostrame que también sabes bailar. Vene a bailar, vene a gozar, y demostrame que también sabes bailar. Si nos vamos a mover, tiene que ser de lao, al lao, de lao, al lao. Vamos a soltarnos, otro poquito, y sigue el paso, me salte a esto, salte a esto, ya, salte a esto, ya. Lo estamos haciendo mucho mejor, y estoy sintiendo mucho calor, calor, calor. Ahora este ritmo lo baila cualquiera que sepa mover, que es duro la cadera, 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 cadera. Vene a bailar, así que baila, yo sé que este ritmo nuevo, a ti te encanta, traigo un poco más, te quiero, seguir la banda, esa misma que tiene el toque. Sal, sal, yo, que tú me esperas, yo me inspiro, y tú te desesperas, mira como poco a poco mueve la cadera, 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 cadera. Vene a bailar, vene a gozar, y demóstrame que también sabes bailar. Voy y vengo, voy y vengo, manequí, manequí. Vene a bailar, vene a gozar, y demóstrame que también sabes bailar. Yo tengo un tema, mamá, 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 pa' que lo baile, pa, 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 pa. Tío, tía, ta, 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 toda la gente lo puede bailar. Upus, pepe, me quiere perepe, pepero pollo po, la quiero por opo. Upus, pepe, me quiere perepe, pepero pollo po, la quiero por opo. ¡Hochit, choque! 3, 1, 2, 3 Luego nos subterron con la espesa ¿Vos a ver que la rugby pasó? La que estaba clarísimo Taqatecuta, se escuchaba riquísimo El tiro suena, cucha, cucha Ra-da-da, esto se va a pegar Vamos de amanecida Si lo hizo rico Y ahora me rebala Si se pega este disco Si no vamos a mover Tiene que ser De lado a lao De lado a lao Vamos a soltarnos Otro poquito Lo estamos haciendo mucho mejor Y estoy sintiendo mucho calor Calor, calor Ahora este ritmo lo baila cualquiera Que sepa mover bien duro la cadera Cadera, así, hacia, así, cadera Ya, oh Ven a bailar, a ver, corre Ven y a gozar, y mencionar el reto Y demuestrame que también sabe bailar Voy y vengo, voy y vengo Maniquí, Maniquí Poco a poco